buenas amigos de GTR Auto estamos otro día más aquí y hoy os vamos a presentar lo que para mí para creo que la plantilla de GTR Auto es el coche algunos de aquí ya hemos probado yo he tenido uno y me aparece el nuevo más entonces esto siempre para mí es especial y os vamos a traer esta unidad de BMW M2 que acabamos de recibir os le enseñamos cómo estamos haciendo últimamente en bruto para que luego de cara sobre todo a que veáis las modificaciones los tratamientos y todos los mismos que le damos a los coches podráis ver bien la diferencia en este caso como podéis ver va con las llantas originales no lleva ningún añadido estético a lo mejor alguna unidad que podamos encontrar ya traiga algo o el spoiler en carbono o a lo mejor talonera en laterales de carbono este viene totalmente en bruto por lo cual será incluso más espectacular como siempre o manteniendo nuestra línea modificaremos las llantas tenemos un poquito de menos perfil al neumático una llanta un poquito más grande marca de la casa y añadidos de carbono tanto las rejillas delanteras que en este caso viene con los cromados y sí que es verdad que somos anti cromados en esta empresa no nos gustan nada de nada luego bueno pues el front lip que vendrá solo los split laterales al igual que las split laterales de los lados difusor y aleros vale lo que hicimos un poquito con el que tenemos de el gris y nada esto es un poquito si queréis que os cuente un poco de esta unidad vamos a verlo así por encima tiene 67 mil kilómetros actualmente y viene equipado con jamal cardón asistentes unos asientos calefactados al final nos gusta también que veáis un poco el interior para ver cómo viene y cómo sale una vez que lleva todos los detallitos marca de la casa y de momento esto os puedo contar próximamente os haremos el siguiente vídeo cuando ya tengamos alguna modificación realizada o si tenemos la suerte de que se hace todo de una pues mucho mejor para que lo veáis ya definitivo así que nada os dejo con esta preciosidad que la disfrutéis buenas amigos de gente reauto ya sabéis que teníamos entre manos este de mv m2 en el lobby club que teníamos que darle nuestro toque marca de la casa como no puede ser de otra forma ya tenemos todas las piezas por lo cual ya sólo queda llevarlas a que lo monten pero os vamos a explicar un poquito lo que va a llevar este coche como ya sabéis somos anti cromados y la parrilla con cromados va afuera y le vamos a instalar una parrilla en negro brillo al que le dará un toque un poquito más a recibo es que la verdad es que no nos gusta nada en los cromados entonces seguimos la carcasa de los retrovisores vale que junto con la parrilla es la única que no va en carbono vale es en negro vale quedaría aquí puesta habría que quitar la que viene original y implantarle ésta creo que pensamos que queda un poquito mejor en el caso de las piezas que no son de carbono que son en negro vídeo se las hemos pedido a smithman que es un fabricante de piezas de automoción y se caracteriza sobre todo por las piezas de mv más cositas que va a llevar los splitters frontales esto ya sí que podéis ver que son en carbono vale que en este caso irán instalados no me dedico a instalar a día de hoy pero bueno mejor solo dejamos a los profesionales más cositas muelles delanteros hay back podéis ver talonera en laterales también en carbono lo voy a enseñar para que veáis un poco la manta vale que está muy bien bastante bien hecho vale que vendrían en el lateral gracias añadidos más del carbón nos quedarían el spoiler y el difusor que nos tenemos aquí el difusor bueno hay que quitar el difusor que viene de serie y el alerón el kit completo es un kit m m performance vale sí que es verdad que en el otro m2 que hemos tenido el gris cambiamos el el spoiler lo pusimos un poquito más de diseño después es el que llevaba el m2 competition el que 2 además más cositas que le vamos a poner a este coche serían las llantas las gff 02 marca de la casa en color satin black en este caso van a ser 19 pulgadas por 9 y medio de ancho las cuatro con esto tenemos que al final el encaje de cada llanta así como la concavidad va a ser un poquito mayor a lo que esperábamos o lo que podemos obtener con este coche y poquito más próximamente tendremos ya todo montado y os enseñaremos un poquito más aparte del coche de manejo y manejo composición elementos internos enseñaremos un poquito más a fondo y haremos intentaremos hacer una prueba mecánica o algo así para que para que vosotros también lo palpéis un poco más pero esto me despido en este tramo de ello y en el siguiente ya lo tendremos listo buenas amigos de gtr auto lo prometido es deuda y ya tenemos este bmv m2 listo para vosotros como os contamos empezamos por el murro las parrillas en negro brillo no en carbono nos parece ya demasiado sobrecargada entonces no estamos siempre por meterlas en negro brillo splitter laterales delanteros también tenemos la opción de montar el front lip entero nosotros montamos esto porque sí que es verdad que de cara sobre todo pues a evitar que se parta el front lip o evitar chinazo nos parece una opción más saludable para el coche que además de el ajuste que lleva la suspensión hace que no corra tanto riesgo el front lip y que no llega a partir que queréis el front lip entero no hay problema si nos lo pedís os lo damos con el front lip entero seguimos por aquí las llantas ya montadas las gff02 en este caso la medida que le hemos montado en este caso sea nueve y medio tanto delante como atrás las cascasas de los retrovisores al igual que la rejilla delantera en negro brillo ya os he comentado el porqué bueno ya lo tenéis ahí taloneras laterales si nos venimos a la rueda trasera sí que podemos notar la diferencia de altura como hemos dicho le lleva un ajuste a la suspensión así que vemos que va que va más bajito va un poquito más racing en el coche y eso la de la conducción lo vamos a notar bastante y ya para finalizar tenemos el spoiler o el alerón que le tenemos aquí la verdad es que queda bastante bien luego si nos bajamos abajo tenemos las colas que las hemos pintado en negro como podéis ver y el difusor entero en carbono las colas las hemos pintado en negro para evitar que la sociedad saliera y quede tan tan fea como queda que se queda la cola un poco adherida y se me notan mucho las marcas de la de la sociedad en este caso esta unidad pues como comentamos un poquito lleva cámara trasera lleva el sistema sonido harman kardon lleva los asistentes a la conducción pero un poquito por dentro asientos calefactados con memoria y los cinturones con los colores de bmw una unidad que desde nuestro punto de vista bastante completa y a la cual sólo le falta que el afortunado o la afortunada que llegue cuando esté disponible pare y se lo lleve así que ya sabéis esta llave busca dueño y si lo queréis lo tenéis aquí en gtr auto en mi casa en mi casa